me da miedo la verdad me da miedo el que puede salir a lo han hecho lo han hecho distinto van saliendo skin y yo le doy no tal cual ya que empezó así tendremos que juzgar también la interfaz no ya que han cambiado tú le da al medio y te sale como vale esta es la de genio genio astronauta era vale para que no lo sepa era libre vecina vía temática como tal y nada la gente ha hecho aquí lo que se le ocurrió no es gracioso la verdad no está mal no está mal pero si la pone en partida no se va a notar mucho que sea que sea genio no bien pensada la verdad lanzar la la navecita espacial y suelta bueno no misiles te dirigidas no por lo que parece dream lord sandy genio neo ninja sabéis lo ya ya estoy sabiendo el por qué no me gusta este formato para votar porque me va a ser toda la skin asquerosa o sea más hay skin malas de cojones vale ya os trae skin y ya son dos que hemos dicho uy y la portada me va a salir por cojan y me voy a tener que atragármela lo ha intentado la verdad lo intentado es horrible sandy aprendiz de la cocina pulgar hacia abajo y todo tío ostias que horrible sandy bueno pinta también pero no ha puesto ninguna cosa más yo también vale para que no sepa juzgo en base a cómo se ve la skin vale que está muy bonita pero saben si salen los ataques y los ulti porque si no salen ni ataques ni último tiene sentido que las pongan es decir lo suyo es que salgan con todo santi corrompido genio poseidón no parece genio tío tiene que haberlo hecho más chico que llegas por aquí el genio no es mala eh no es mala de skin lunar casa sandy dios santo es que vamos a ver de aquí todo vudú magician genio no voy a verla paso zarazona sandy se me ha quedado pillado tú tío lo de supercel es asquerosísimo de verdad hay cosas que por favor supercel solo pido una puta cosa una una subida de contenido y sólo os pido una puta maldita cosa arreglen los bugs del juego de la página de todos lados no puede ser que pase 10 skins y este esto sí arreglar vuestras putas cosas a contratar a alguien que sepa más o menos meter una puta página web es que no es complicado hasta mi vecino de abajo lo hace no sé cómo cómo hacer para ver la campaña como toda la vida tío porque antes me salía en plan raro tío no entiendo no entiendo por qué me sale raro tío a ver samurai sandy dibujo muy bueno pero no tiene ni básicos ni ulti ni nada efe rebel gen hologramic space sandy muy buen dibujo pero ya no tiene ni básicos ni ulti ni nada cuando vosotros veáis a comprar un libro os llama también la atención la portada no hay que juzgarlo por la portada no pero es lo que más llama la atención si ves la foto dice hostia que buena pinta o sea yo que sé por ejemplo esta llama mucho la atención comparado con esta con esta con esta problema que te mete si es una pedazo de puta mierda por qué porque ha sido un plagio esto lo ha plagiado de algún lado y ha metido aquí un skin para que la gente lo vote porque porque la gente normalmente hace así directamente la bota fox spirit sandy no tiene más pinta más interesante se puede ser interesante con el fuego me ha faltado la ulti tío neptún genio lo mismo no se ve a ser muy guapa pero le faltan cositas los básicos saber que el básico sea este no me prefiero que se vea dentro del juego y tal no pero hostia es cookie sandy dios está la botón esta cura knockout sandy hostia no es mala es buena idea ésta es bastante buena idea a ver esto a lo mejor demasiado pero se ve muy guapo tío se ve guapo es mi granito de arena tío le voy a votar me gusta gene de wizard el mago genios monster flower a ver hostia nos ponemos serio nos ponemos serios que este se ha currado es quien que te caga hostia qué guapo está muy guapa esta con el pin y todo y el concept art tío hostias este me mola un huevo está la voto y escúchame por el momento favorita sandy drink keeper a ver me gustan los colores acompañan bastante bien un spray la super se lanzaría así y que haría así y este el básico no está mal me gusta pero no de mi favorita a nubis sandy y tocan mitología ven mira ésta es lo que os digo chavales hay mucha gente que intenta plagiar las imágenes de otro artista vale en este caso vale si tú eres el artista punto firma de verdad por la aunque sea aquí por la aquí chiquitita que tape algo del skin es decir que no lo ponga aquí porque si lo pone aquí hace así con un punto hace así que no puedo hacerlo pero la recorta y no se ve que la ponga por ejemplo en la mano y tal y cual porque si no te la ponen pasa lo que hemos visto aquí abajo que te la han plagiado están plagiado el arte y te han votado 57 cuando los 57 deberían de ser de éste tendría que tener 57 votos más en principio a ver cómo es la skin básicos demasiado oscuro a mi parecer la ulti que sale con un escarabajo mola la verdad muy bien pensado y la ulti que fuese como fantasma anubis anubis será el dios de la muerte puede ser es el guardián de las tumbas asociado con la muerte y la vida después de ésta en la región del antiguo egipto vale pues bueno pues algo más que sabemos por si acaso no nos quedaba claro no frog prince sandy hostia no es mala para nada a lo mejor muy ostentosa le quitaría algunos detalles pero es muy guapa tío me mola la verdad sandy spirit fox es mira esto es lo que me da coraje tío hacen un arte bastante bueno y después entra aquí y dices tío que le ha pasado que le ha pasado sandy este es sandy recién levantado de la cama a las 9 de la mañana genio redegli orchi vale vale está bien dibujado no es mala pero esto es mucho mejor la otra genio esha genesha como si fuese ganesha buen juego de palabras es como si fuese el borus borus oh pero no se ven los básicos angel sandy boff increíble tío increíble es una captura de pantalla de una captura de pantalla de una captura de pantalla yo creo que puedo dibujar yo mejor tío fíjate lo que te digo mara genes mola un huevo eh mola mucho vaya currada tío buuuu eeeh tenemos una muy buena eh otra buena del genio me gusta vemos las finalistas vale chavales en orden genes time warp sinceramente no se porque la han votado decidme el porque la han votado porque no lo entiendo es fea los colores no acompañan y además los básicos ni siquiera se ven se ve todo aquí muy mmm como muy desordenado no se horrible de verdad ghostly chandelier genio bueno a ver bueno esta mejor este arte obviamente porque te la tienes que currar mmm me me gusta más la que hemos visto antes yukai genio ven mira esto está muy guapo como se ve el movimiento que se nota que se está lanzando y como se expletea de todo está muy bonita me gusta más en rojo la paleta de colores la paleta de colores muy bien esta eh me gusta no creo que salga pero me gusta me mola nico genio buff no pero no sabe la skin está muy guapa pero no sabe los básicos los básicos amigos los básicos los básicos es lo más importante los básicos y la ulti es lo más importante la skin puede ser muy bonita pero si no tienen básicos qué sentido tiene cultist genio genio cultista ¿no? volvemos lo mismo están muy guapas pero si no tienes básicos pues nada no te voy a votar sordias tiene desfiladista pero no sarcófago genio no está mal no está mal pero me gusta más la otra farao genio mmm está guapo la verdad farm invader genio bueno bounty hunter sandy te ha currado más los pins que la skin eh la verdad las cosas como son bueno si esto tiene 500 votos pero luego será porque la gente no tiene gusto básicamente pero bueno yo no sé quién para juzgar a la gente sus gustos sandy aurora dragon te ha currado más esto que la skin es lo que sigo sin entender la gente tío pero bueno vale los básicos también la ulti también está bien no está nada mal pero vaya la skin en sí le falta le falta algo le falta algo sandy hoji y en chong vale está bien will of the wist es decir fofato y la ulti es esta magic circle bueno dream y ter comedor de sueño los básicos ya me ha recordado a los homúnculos tío los básicos bueno y estos son los demás conceptos no time traveler sandy yo no sé cómo la gente bueno tío de verdad crono dream sandy que es la que queda con estos básicos de ser un reloj y la ulti que puta pasada la verdad es la ulti muy guapa eh esta me ha parecido una salvajata de verdad me ha parecido buenísima tanto los colores como el como se ve y todo la ulti la mano con la flor los básicos yo creo que esta muy buena eh yukai la que más os gusta a vosotros vale vale me parece correcto aurora dragon para vosotros y yo flog prines prince o prines como se diga vale posteo todo decirle a la gente que lo vaya viendo y que le vote si quieren vale qué me y ы Gracias por ver el video.